Señoras y señores, las leyendas. Uy, 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 uy. Acaba de empezar. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Cuéntame. Tenemos aquí la real mano, Mario. La real mano, ¿verdad que sí? Lo que iba a ser Grand Finals, ¿tenemos qué? ¿Está Winners Finals? ¿Está Winners Finals ya? No, todavía. Ah, pero tenían cuatro gente. Pero es una mano del calibre de Grand Finals, señores. Son gente que juegan a un nivel sensual. ¿Ambas personas entran en Grand Finals, no? ¿Ambas personas entran en Grand Finals? Sí, René estuvo en The Legacy Tournament. Y Al Gliscor estuvo en... RGT. En el RGT Tournament. Correcto, correcto. Y fue de una manera, ganó de una manera. Y René, porque vino un tal... Elie de San Pedro. Porque pudo detenerlo. Porque Tigre estaba on fire en el Legacy Tournament. Elie estaba on fire. Eh, René. René estaba on fire. Si no era con Elie, no era con otro. Elie tuvo que ponerse on fire. Esta puede ganar. Ah, yo la vi en la mano. Elie estaba perdiendo al principio, loco. El casi mira. El básicamente... El perdió... El casi pierde. Casi pierde. Un set. El primer set de Winners. Y después en Grand Finals. Se tuvo que poner la pila en contra de René. Eh, René parece que conoce un poquito esta mano. Con quien la jugaba, no se. Pero... Generalmente si. Ahora que lo pienso, estas personas no se han juntado mucho. Alvaro no juega tanto con René. Entonces... Habio un... Un pitch de la vieja escuela que... Por cierto, no me acuerdo ahora. Eh... El moreno. Que es un moreno. Alto. Eh... Pia algo, creo que era. La verdad no me acuerdo. Pili, Pili. Perdón. ¿Eh? Pili no era. No. Ah, pues no se que. Después si no acordamos. Lo decimos. Eh... Lamentamos... El no acordarnos. ¡Ja, ja, ja! 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 Lo sacó de esa pitch. Pero en contra de esta pitch. Como que no hubo forma. Como que no hubo forma. De otro calibre. Ya definitivamente. Definitivamente Álvaro. Eh... Una pitch. Que no... No ha habido otra por un tiempo. Así. La mejor del país. Y yo soy el segundo. Tengo la segunda mejor pitch. ¡Qué honor! Y después va un tal Kao. ¡Ja, ja, ja! Un saludo a Kao. No, no, no. No el tercero. El cuarto. Había otro. La cuarta mejor. ¡Ja, ja, ja, ja! De San Pedro. Eh... Tenemos René bebiendo agua, señor. Eh... El agua importante. El agua que se lleva. Porque están rotos. Papá. Yo no entiendo. ¡Wow! Definitivamente. René no sabe. ¿A qué cae? ¿Dónde lo va a llevar? ¿Pokemonsterium? Bueno, sí. Se muere un poquito más rápido por arriba y de los lados. Eh... Los edges del mundo. Las esquinas del mundo. Pueden presentarse por problemáticas para pitch. Entonces, es un buen counter. Pero mira, el agua... El agua funcionó. Funcionó el agua. Funcionó el agua, papá. ¡Ja, ja, ja! Ah, el agua de Conor, manito. Bueno, manito. Todo de Conor. El agua es importante, señores. Beban agua. No se queden ni que ocho horas pisar jugando. Y después... O sea, si me ven ni una gota de agua, loco. El cerebro, en parte, funciona con agua. El nivel. Eso es como lubricante, papá. Si no, tú lo que vas a hacer es un daño. ¿Lubricante? Tienes que ponerse lubricante, como tú sabes. Buena analogía. Aquí, de parte de Normi, Juancho. El lubricante y el agua. ¿Me entiendes? ¡Ja, ja, ja! Pero, mírenlo, mírenlo ustedes mismo. Cómo funciona el agua. Parece como que hubo un cambio, manito. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Tú crees que yo te quedaba? Dino caliente el hombre. Parece que lo estaba testeando en la primera mano. Eso suele pasar. Al Grisbo que tiene que reajustar. Aunque recuerda que... Esta no es la última mano. ¿Cómo? Esta no es la última mano. Alvaro puede hacer lo mismo. Reajustar también en medio de la mano. Exactamente. Eso es lo que se llama high level play. Bueno, prácticamente lo dejó volver ahí, pero metió más barredora que una licuadora. Parece que los muchachos no saben, de aquí de San Francisco, que después de 100% tu personaje sube lento. El esquino. Están moviendo al tono, hacer eso mucho. ¿Verdad? No lo vi. Oh, pero muy buen combo. Que casi termine en muerte. Y más en este mundo. El ceiling, el techo. Es muy bajito. ¿Qué tú piensas que Álvaro tiene que reajustar? Para volver a balancear la mano. Eh, René está agarrando mucho en esta mano. Sí, está agarrando mucho. Y Álvaro se queja mucho de esta mano por eso mismo. O sea, él siempre... A él no le gusta para nada esta mano. Y es por eso mismo que él dice que... Tu sabes que tú atraes a lo que le tienes miedo. Exactamente. ¡Ay! ¡El tipe! ¡Loco el nivel! El nivel está aquí. Cuando él haga lo que es armada, que ni pensé en eso. Y ponesse a jugar a ella, él la va a superar. Sí. Te dije, está agarrando mucho, René. Eso ha sido la gran diferencia entre esta mano y la pasada. Vamos a ver. Todavía él puede hacer comeback aquí. Él lo ha hecho. Mira, al Cheek de Lane le dio feísimo, por cierto. Eh... Entonces... Vamos a ver qué... Como estábamos hablando, qué ajustes él puede hacer. ¡Oh! Difícil le dicen a eso. Estilo Enki Dama. ¡Oh! ¡Oh! Nada más hice mirar para un lado. Y ya tienen un viaje de por ciento. ¡Oh, Pear! Sí. Muy fácil. Muy fácil. Se vio hacia el Perú. Eso es lo que tú sacas en ese momento. Muy sencillo. Ese es mi... Mi... Mi input. ¿Qué tú crees que Álvaro va a hacer ahora? ¿Tú crees que él va a poder...? Si él no ha visto que René reajustó fue para el agarre. Exacto. Eh... No va... No va... No va a valer de nada lo que él haga. Imagínate que Álvaro hubiera pensado de que... Antes de que René... O sea, después de la primera mano. Algo como que... Ojalá no empiece a usar agarre. Ya, eso lo dijo todo, loco. Toma. Pero definitivamente... Si él el equipo de ese... No, bajó mucho. Lo hizo como si fuera un Fox. Sí, sí. No, pero mira, loco, lo está haciendo el copa. Sí, sí, sí. ¿Qué quieres...? ¡Ah! ¡Tú much damage! Pensó en eso. René... No, el clutch. El clutch, Manning. Pero todavía podemos... Podemos hacer el comeback, señores. Si no hubiera salido un Stitch Face, Manning. Él no se va a poner agarrado. Él va a pensar. Ok, muy buen down, eh, de parte de P. ¡Wow! Buen tech, pero René estaba listo. ¿Tuviste ese tech chase? Era imposible, Manning. Él lo hizo. Sí, lo hizo. ¿Cómo? ¿Es Eglisco el Papa? ¿Es Eglisco el Papa? Vamos a ver... Ahí vemos... Vimos ahí un glance de Zurraco en el crowd. Tenemos como 85 gente aquí hoy. No te oigo casi por la cantidad de gente que hay aquí hablando. No, tenemos que... Eh... Capturar esos momentos. Sí, correcto. Pero... Volviendo a la mano... ¡Ey! Buen comienzo para René. Pero... Sobre todo pareja la mano. Están parejos. Está una a una, señores. Eh... Y lo llevamos aquí a... A la fuente de los sueños. Exacto. ¿De quién serán los sueños? ¿De Gliscor? De... ¡Oh! ¡Stitch Face! ¡In the face! Se lo pegamos. Pero durísimo que le dio. Todavía está aturdida. Chic. Después de ese tablazo. ¡No! Parece que... El ajuste es real. Complicándole los agarres a René. Con este mundo de... Phantom of Dreams. Con la plataforma. Subiendo y bajando. Los take chases no son lo mismo. Y él prefiere hacer... Un trade. ¡Oh! Estás roto, maní. Prefirió hacer trade. Muy buen día. Muy buen día. vamos a ver qué puede hacer el rené se caracteriza mucho por eso también que se hace a lo ajuste en el momento tremendo como te dije que puede ser el combate definitivamente lo tenemos en pantalla pero gliscord con los counters está en el piso cualquier otra pitch que sin experiencia hubiera hecho down smash ahí les prefiase un show up nair para mandarlo un poquito más el rené con el mind game pero gliscord no cae y se le va arriba a la delantera prácticamente con una vida de ventaja una vida de ventaja 0-0 vamos a ver qué pasa bueno señores al gliscord al gliscord con el back jajajaja oh my goodness un saludo a emerson que no puede estar aquí hoy también pero sé que va que se va a tirar estos matches duró un poquito para ese up smash pero ya se acabó la mano de una papi ese batazo en la cara definitivamente no había comeback de verdad de verdad de verdad